¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayúdale! ¡Vamos Coingo! ¡Vamos! ¡Qué rápido! ¡Vamos! ¡Alesandro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga azul! ¡Vamos! ¡Vamos! Que tomen la distancia Vamos, eh ¡Vamos! 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 ¡Rida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, Alessandro! ¡Está muy desconectado del pueblo! ¡Ahhh! Vamos a ver ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Alessandro! ¡Eso, Carlos! ¡Aquí, Diego! ¡Así es el final! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Eso, rato! ¡Eso, rato! ¡Vamos, la pelota! ¡Vamos, la pelota! ¡Vamos, Diego! ¡Qué pasó! ¡Vamos! Vamos, Alejandro. Esta es, Carlos. Bien, Carlos. ¡Vamos, Alejandro! ¡Vamos, Alejandro! Ahí está, ¿ves? ¡Vamos, Alejandro! ¡Vamos, Alejandro! ¡Vamos, Alejandro! ¡Céntrala, céntrala! Vamos, muy bien. Bien, Carlitos, bien. Ahí recuperala, ahí recuperala. ¡Cállala, la pelota! ¡Vamos, Alejandro! ¡Vamos, Alejandro! ¡Ven! ¡Ven! ¡Lanza! ¡Lanza! ¡V enfantba! ¡Vamos, mñores! ¡Vamos, Alejandro! Así es, miren la bola. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Lady Rado! ¡Nuestra la pelota! Marque, marque ahora, marque ahora Baje, bajen, bajen Baje en todo Baje Baje, baje Baje, baje Baje, baje Baje, baje Baje Abla Baque, baje Baje any ¡Siterre! Vamos, baje Vamos, vamos, vamos ¡Dale, dale, dale! Vamos, corra el topo y voy Aporte, baje Aporte, a� A Estetrewer Aipping Bien Carlos, bien Carlos. Venga Carlos, venga. ¡Bien, Carlos! ¡Bien, Carlos! ¡Bien, Carlos! ¡Bailen! 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 Puedo ir a apoyar también Este es otro número Amén ¡Vamos a 100! ¡Vamos a 100! ¡Vamos bien! ¡Vamos a 100! ¡Vale a buscarla! ¡Aplausos! 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 ¡IGNAL! ¡Aplausos! ¡Grav! ¡Rápido! ¡Rápido! Es lo que trae tan gordo. ¡Vamos! 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 ¡Burgos! ¡Burgos! ¡Vamos! Hombre, vamos. ¿Puedo hacer un golpe ahí, hijo? Pues, ¿qué es el E? ¡El E, el E! ¡El E, el E, el hijo! ¡Esto es muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Dios! ¡Bien Mario! ¡Bien Mario! ¡Mira la bola Mario! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me lo agarmos! Pero, diferentes cámaras ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo te la van a tirar a Gailo? ¡Ven a buscarla! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Robert! ¡Vamos Robert! ¡Vale Robert! ¡Vamos Robert! ¡Vamos Robert! ¡Vamos Robert! ¡Vamos Robert! ¡Vamos Robert! ¡Vamos Robert Jr. 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 ¡Vamos, Junior! 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 ¡Vamos! 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 Pero más como con Mario ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene que estar resistido el gallito con él Dígale ¡Oiga Luis! Ya no dejan par de las trancas La risa ¡Oiga Luis! ¡Vamos! 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 ¡Alguien! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, muy bien ¡Con los puños otra! Bien ¡Vamos Julian! Vamos... ¡Vamos, Julio!